Bienvenidos, en el siguiente tutorial aprenderemos a ingresar a la aplicación hojas de cálculo de Google para la cual debemos iniciar en primer lugar nuestra cuenta de correo electrónico y nos ubicamos en la parte superior derecha donde están todas las aplicaciones de Google haciendo un clic y elegimos hojas de cálculo una vez que hagamos clic en hojas de cálculo nos muestra algunas plantillas predefinidas para poder trabajar ya con una base o en todo caso poder iniciar una hoja de cálculo en blanco que es lo que vamos a hacer haciendo clic en blanco una vez que hagamos clic se crea nuestra hoja de cálculo le podemos asignar un nombre en esta parte y ya se muestran todas las herramientas para poder trabajar